Como que los escucho un poco bajo. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, yo sí te escucho. Sí, yo sí te escucho muy bien. Mira, yo voy a caer aquí. ¿Dónde vas a caer? Sale, yo lo sigo, ya saben. Sí, está bien. Ahí te defendemos si tienes gente. De hecho, yo me conecté tarde porque acabo de cenar. Y que las carnitas y ahorita mucho. ¡Órale! Pero Tatuyete, ¿pues está el de visualizar sonidos? Y ya. Sí, ahí este... Yael me... Me echó la mano con eso. Sí, sí sirve bastante. Sí, sí sirve. Ahora se supone que ustedes se identificaban donde había enemigos. De hecho, ahorita están disparando por acá. Ahora ya, ahora ya. Ahí tenemos. No, tend Santiago. No, no, tengo miedo. No, no went. No, paracer. No, no. No, no. No, 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 no. Vénganse No los veo Mira, ven acá Mira Ven acá Una pizona Y esa que ya está Te cura, te cura Ok Agarne, agarne Excelente Oye Está muy buena la pizza porque queda mucho escudo Si, demasiado Te ayuda Ahora no cae nada de aquí No, de hecho se me hace muy raro Siempre cae aquí Estaba viendo Y me encontré con Aunque estaba haciendo live pirata Hola Leo, ¿cómo estás? Este... Sí Agrégame y ahorita Entras Ahí está mi ID Si Si se empieza unir más gente a este pirata Sí Pues le damos este creativo Porque creo que se pueden hasta 16 personas ¿Cómo? Eh... En creativo se pueden 16 personas 16 Pero es jugar entre nosotros, ¿verdad? Ajá Ah, ok Estaría bien, estaría bien Si Se empieza a unir así muchas veces Sí, sí, sí No me pirata lo hago arresto Ven Ven Mira, me parece Esto Esto puede ser invisible Toda 30 segundos Ah, sí, sí la he agarrado Está chido ¿Sabes qué? Agarraste el... Ah, ok Si quieres te lo doy No, no, no Acá hay otro ¿Te ves? ¿De verdad? ... Ocho disparos Está bien, ahorita Ahorita… Ahorita, vemos como... Como jugamos Tú... Tranquila, tú... Entra le Ella lo quizá actualiza Uy pero tu actualizaste el Mortal Kombat Ocho Apenas lo descargue Estaba jugando apenas también también sí sí ya lo descargué de hecho se supone que el lío vamos a jugar a hoy pero creo que ya es algo tarde porque no sé si tienes que pasar el modo historia primero ya puedes jugar así normal ok vamos a ir vamos para el carro no lo veo dale Dilan súbete dale dale me creí como que para hacer una llamada pero no te preocupes si no tienes audífonos también luego hay gente que juega así también mientras no se escuches todo está bien yo te he regalado sí 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 los sí los escucho hay gente sí a lo mejor está la búbola están en una tirolesa bueno no hay gente están abajo eh ya no acá 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 me voy a ir a la bóveda a ver si hay uno aquí viene se va en carro ah estás afuera dejó a su amigo eh ok podemos matarlo tiene que regresar ahí viene ok podemos matarlo aquí te veo vas con esto ahí el carro ay ya vende el carro bien se pararon ¿verdad? palco sí ya lo mataron volve hay gente Scottish te acuerdas cuando se desaparecí mi escopeta jajaja también me voy a subir ese, nada más que no lo he podido rescatar si, es que no he podido tener chance como de bajar a ver que subo en la bóveda no hay nada, se llevarán casi todo y no se llevarán todo se bajaron la bóveda, ya ni moro si quieren pueden configurarse aquí sus armillas ¿cuál es tu...? listo que pasa aquí arriba viene gente si, si ay ya lo vi me quita vida no lo veo, no lo veo yo también la quité vida viene más gente, ten cuidado va a tener que... ay se te corona no, no manches 7 tenemos que salir de lado estoy bien, estoy bien está arriba, está arriba está en peter griffin si, lo veo, lo veo dale dale no, se subió no, se subió, se subió si, subió si, subió oh manches no, 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 me quedé sin balas y nos malen nos malen si, los dejó eh, los dejó muerto ya No puede ser la boveda Yo la boveda Ay hay camioneta Ay hay camioneta Ay, 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 en fin de dinero Bien pero nada más me llevo hacia donde estamos para que se lo quiera oh, mira traían las ¿Cuándo acabamos de querer editar? Ah, no, ¿es todo este club? Ay, Dios mío. A ver, es un ganchito y... No puedo curar. Esto tengo. Agárrate, sardo. Mira, echas los dedos del tortugas ninja que te sacaron. ¿Y esa qué hace? No sé, no las he probado. Te mató. Sí. Tomate esto. Ay, güey. Agárrate esta pizza. Esa te recupera más, ¿no? Sí, sí, sí. Para que ya esté saco. Sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 ¿Alcanzas a subirte el tren? Sí, aquí vengo Y ahorita me alcanzo Listo Mira Un drop de las otras veces ¿Ya viste? ¿Quién es el de color morado? ¿El Donatello, no? No sé Ah, está buena esta Yo creo que me llevo esta en vez de Que te hizo saltar, ¿verdad? Esta buena Yo creo que me la llevamos a la isla Uy, ya va gente a la isla, eh A ver si encontramos una Ahí hay una Ah, nos toca tríos, contraria ¿Te metes a esta grita, eh? Sí Vale, vale Que la gente está arriba, eh ¿Y hay gente en la isla? Creo, eh Sí, sí Sí, sí La están conquistando, eh Ay, le fallé un Muerto Ya solo era uno ¿Lanzaste tú las bombas? Queda otro, ¿no? No sé ¿Pero lanzaste tú las bombas? No No, entonces Sí, no Por eso Que se quedaba otro ¿O era un bot? Creo que era el bot Es el que lanza bombas Pero ahí viene gente Ahí va, ahí va Ah, ya lo vi Creo que se queda abajo de la isla Sí, sí ¿Lo sigues viendo? Sí lo veo Pero ya Creo que ya no lo alcanza Pero sí Se quedó abajo, eh Sí, lo veo Ya no le di Sí Pero creo que ahí viene ¿En serio? A ver Sí Y me lanzó un cohete O no, se lanzó Madre Sí Pero ya no Ya no vi de dónde Ya no lo vi Vi el cohete Pero ya no lo vi Ese es ahí ¿Lo ves? No Ahí 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 ya lo vi Sí No, madre No, no hay nada Sigue donde mismo Sigue donde mismo, eh Ya vino en la zona Bien, creo que aquí Aquí Ahí Ya te marcó donde vamos a caer Ya te marque Vamos a ver que vamos a caer por la ventana. Por eso es montaña. Ok. Aquí eh. Tenemos gente abajo. Ok. Sí. Muerto, ¿no? No le di nada. Tenemos gente atrás. ¿Atrás? Ah, no lo sé. No sé si lo acercamos. No sé si lo acercamos. Uy, son dos eh. Son dos francos. Siento difícil. ¿Los mataste a todos? Nada más le di, pero... Uy, Dios mío. Me dieron ahí, me dieron ahí. Sí, cabrón. No le puedo dar. Tenemos gente, tranquilo. Sí. Yo le estoy dando a los que estaban abajo eh. Ay, wey. Ahí voy, ahí voy. Sí, sí, sí. Como que se está curando eh. Porque está ahí en la construcción. No lo vi. No lo vi. Le estaba dando al de abajo. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Vete a la otra boca. No, no lo vi. No, no lo vi. No lo vi. ahora es tríos versus solito lo que pasa es que ya te quedas tú solo bueno pero quedan 7, 6, bueno 5 no quedan 2 qué onda digo cómo estás no entrale hay dos lugares disponibles ah digo uno porque isaac ya también dijo que creo que ya estaba listo quedé ese de ahí abajo no le pasa buena falta ese creo eh si ya es el último eh buena a ver a ver vas a intentar de darle el nozco no o no o sea queda uno aparte del disaque pero te voy a avanzar creo que ya se metió eh ahí está a ver a ver a ver a ver a ver uuuh ahí ahí no por poquito eh ya tiene que venir así ya entonces tiene que salir de ahí no 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 ah yo no veo sí me hizo su espada sí bueno por un pie perdió sí voy a cerrar la puerta